Si ha llegado hasta este vídeo es porque Nino Kuni CrossWolf se ha detenido en Android y te gustaría saber por qué ocurre y cómo puedes llegar a solucionarlo. Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes tratar de arreglarlo de una manera muy fácil y muy rápida. Aunque antes te recuerdo que tanto aquí en la descripción como en un comentario fijado te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación. De tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, antes que nada, ¿por qué me aparece el mensaje de Nino Kuni CrossWolf se ha detenido en Android? Pues básicamente se debe a que el juego necesita actualizarse a la última versión. También es posible que te aparezcas porque tengas problemas con la caché del juego. También puede aparecerte, ¿por qué no? Porque los servidores del juego estén caídos. O porque hay una aplicación que se llama WebView del sistema Android que necesita actualizarse. Pues bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El primer consejo que te voy a dar, aunque parezca una tontería, antes que nada, cada vez que una aplicación o juego se te detenga, lo primero que te aconsejo es que reinicies el dispositivo. No te vayas del vídeo, sé lo que estás pensando. Que entras en este vídeo y te dice un tío que reinicie el móvil. Puede parecer una tontería, pero ni te imaginas la cantidad de problemas que se solucionan con un simple reinicio. Para ello tan solo tenemos que coger, dejamos el dedo pulsado en el botón de apagado y le damos a reiniciar. Si después de reiniciar el dispositivo, Ninokuni CrossWolf sigue deteniéndose, pues otra cosa que podemos hacer es acudir a Play Store y una vez dentro, pues lo que tendremos que hacer es poner aquí Ninokuni y entramos a ver si tenemos aquí la última versión del juego. En el caso de que no tengamos la última versión, procederemos a actualizar el juego a la última versión disponible. En el caso de que lo tengamos todo correcto y lo hayamos reiniciado y Ninokuni CrossWolf siga deteniéndose, pues otra cosa que podemos hacer es intentar actualizar WebView del sistema Android a la última versión. Para ello tendremos que escribir en Play Store WebView, con poner WebView del sistema ya nos sale. Y aquí pues le damos WebView del sistema Android. ¿Vale? Bien, ¿qué es esto de WebView del sistema Android? Pues básicamente es una aplicación que tiene todos los dispositivos Android y se encarga de gestionar todas las aplicaciones relacionadas con Google, ya sea como la cuenta de Gmail, YouTube, Google Chrome, etc. El único inconveniente es que hay veces que algunas aplicaciones y juegos de terceros necesitan de que WebView del sistema Android esté actualizada a la última versión para que todo funcione correctamente. Así que nada, es posible que cuando tú entres aquí te aparezca la opción de actualizar. En el caso de que no te aparezca la opción de actualizar, siempre podemos coger y desinstalarla y una vez que la desinstalemos ya nos dará la opción de forzar la actualización de WebView del sistema Android. Así que nada, le damos a actualizar y dejamos que eso trabaje, que se actualice y como podéis ver, solo son 35 megas. Si después de haber reiniciado el dispositivo, de actualizar Ni No Kuni Crosswall a la última versión y actualizar WebView del sistema Android, el juego sigue deteniéndose, pues otra cosa que podemos hacer es eliminar la caché y los datos del juego. ¿Qué es la caché en un juego o en una aplicación? Pues la caché son aquellos archivos temporales que son necesarios para que una aplicación funcione todo de manera más fluida y más rápida. El único problema es que estos archivos temporales suelen llegar a corromperse con el paso del tiempo y es posible que esta sea la situación por la cual Ni No Kuni Crosswall se para constantemente en Android. Así que nada, vamos a proceder a borrar la caché y los datos del juego. Para ello tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba, entramos en ajustes y aquí una vez dentro de ajustes tendremos que buscar algún apartado que nos indique algo de aplicaciones o lista de aplicaciones, etc. En mi caso tengo un Samsung Galaxy y es aplicaciones. Entro dentro. Y aquí pues buscamos por la N de Ni No Kuni. Vamos a ver... Vale, está aquí. Como veis pesa 5 GB. Pues nada, procederemos a entrar y este apartado se llama información de la aplicación y tendremos un montón de datos relevantes acerca de lo que sería el juego. Pues para borrar la caché de Ni No Kuni tendremos que darle al apartado que dice almacenamiento. Aquí tal y como podéis ver se ve el peso total de la aplicación que son 5 GB, la caché, los datos y la aplicación. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser borrar la caché. Lo vamos a poner a cero. Borrar caché y se va a poner esto a cero. ¿Veis? Ahora procederemos a intentar entrar en el juego a ver si nos deja entrar y si no se detiene. En el caso de que Ni No Kuni siga deteniéndose en Android pues procederemos a borrar los datos del juego. Aquí nos va a aparecer este mensaje que dice que los datos se eliminarán permanentemente, etc. Pero ojo, lo único que vamos a hacer es borrar el juego. Todos los datos de nuestra partida estarán en nuestra cuenta de Gmail porque está la partida guardada en la nube. Esto es igual que si te compras un móvil nuevo y te descargas de nuevamente el juego y lo instalas en un móvil nuevo pues tendrás que loguearte con tu contraseña. Así que no vas a perder nada. Lo único que vas a dejar el juego a cero. Tal y como lo tenías la primera vez que lo instalaste. Luego te pones tu usuario y demás y accedes a tus personajes. Le damos aquí a aceptar y como podéis ver se han puesto los datos a cero. Esto nos va a dejar la aplicación totalmente limpia y es muy probable que los problemas con Ni Kuni y Crossword se solucionen en Android. Así que nada. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le dejes me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Ni No Kuni y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!